Este martes se inauguró la primera red de internet gratis para la comunidad migrante y la población tijuanense en el exterior del Palacio Municipal. Durante el acto protocolario se indicó que habrá 123 puntos de conexión en distintos lugares de Tijuana, como parques y delegaciones. El servicio quedará listo en 60 días y dará servicios a 200 personas al mismo tiempo. Es una red segura, nosotros tenemos suficientes firewalls, paredes de fuego de control, y la red está limitada. No es un acceso absoluto a toda la red, como si fuera la de tu casa. Hay páginas que están controladas el acceso, pero sí principalmente lo que son las redes sociales, lo que permite que la ciudadanía pueda descargar, consultar correos, los chats, todo eso puede funcionar sin ningún problema. Este proyecto tuvo un costo de poco más de 43 millones de pesos, que fue de gasto propio. Se indicó que no habrá costos de mantenimiento adicionales, porque todo será atendido por personal del ayuntamiento. 123 incrementables a 200. Estamos nosotros ahorita en una fase, más o menos fueron unos 45 millones de pesos, con la aclaración de que aquí no va a haber endeudamiento. Aquí se sustituyó a otra empresa, que era un endeudamiento a varios años, aquí ya es una infraestructura propia, es un sistema de antenas que es propiedad ya del ayuntamiento. Ese es el gran beneficio, que además ya nos está cubriendo más de ciento y tantos puntos, con miras a tener 200 puntos. La idea es todos los parques, delegaciones y subdelegaciones ya tenerlos cubiertos. Hemos avanzado bastante. La constante llegada de personas en contexto de movilidad a la ciudad es un factor importante para que se eligiera este tipo de proyectos. Además, porque el acceso al servicio de internet gratis ya es un derecho. Porque necesitan comunicarse con sus familiares, porque son comunidades que muchos de ellos acaban de llegar a la ciudad y necesitan tener contacto con sus familiares, avisarles que están bien, que están aquí en Tijuana. También lo van a ocupar para descargar documentos que van a necesitar, ya sea para su estancia en Tijuana o para presentar su caso de asilo ante Estados Unidos. También podrán descargar información, hacer algunos trámites en línea como denuncias o quejas. Es muy útil esta y de mucha necesidad. En su primera etapa de internet gratis, el servicio estará funcionando a las 24 horas. Pero conforme avance el proyecto, se analizará si solo estará disponible por algunos momentos. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.